La reacción de Jaden, hijo de Will Smith, al polémico puñetazo en plena gala de los Oscar 2022. No se habla de otra cosa. La gala de los premios Oscar 2022 siempre deja infinidad de anécdotas para el recuerdo pero si hay algo que estaba fuera de cualquier guión era el desagradable momento que protagonizó Will Smith encima del escenario, y que ha enturbiado completamente su posterior victoria. El cómico Chris Rock bromeaba sobre el pelo de su mujer, Jada Pinkett, que hacía unas semanas había contado que sufría alopecia, cuando Smith no lo pensó dos veces, y subió al escenario para propinarle un puñetazo al presentador, «Quita el nombre de mi mujer de tu puboca», exclamaba el actor visiblemente molesto. Un gesto bochornoso que dejó a todos los presentes en shock. Debido al revuelo causado en torno a esta escena, rápidamente la Academia de Cine afeaba el gesto del actor y condenaba cualquier tipo de violencia. Sin embargo, la reacción de su hijo Jaden no ha hecho más que avivar la polémica. El joven, de 23 años, elegía su perfil de Twitter y se limitaba a poner, así es como lo hacemos, en un claro apoyo a su padre tras el escándalo que lejos de lamentar lo sucedido aplaude la reacción desmedida de Smith. La noche fue agridulce para Will Smith quien después de lo ocurrido se hacía con el Oscar a Mejor Actor por el Método Williams. Fue entonces, en medio de su discurso cuando pidió perdón por su actitud, «Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar», concluía completamente abatido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video